Aún es prematuro hablar que el asesinato de los uniformados de la Policía Nacional se trate de un plan pistola, dijo el comisionado de paz del municipio de Pasto, Javier Hernández. La policía ha dado esta versión de un plan pistola, ellos tendrán sus argumentos, sus razones, sus fuentes. Creo que no hay que apresurarse en Nariño a darle existencia a un plan de violencia contra la comunidad. Creo que es un hecho que hay que investigar a profundidad, pero hay que ser prudentes y esperar las investigaciones con respecto a las razones y a los autores de estos hechos. Hernández reconoció que en el país ya se han registrado homicidios de las mismas características en donde los autores materiales e intelectuales son integrantes de la guerrilla del ELN. Sí, en el país yo creo que la policía tiene estas informaciones, pero digo en Nariño, digamos la situación a pesar que es grave, porque además hubo el asesinato de una líder indígena en el municipio de Samaniego. La situación es grave, pero yo diría que no podemos hablar de un plan en Nariño frente al tema de la situación de violencia contra sectores civiles y militares. Gracias.